Se ofrece el uso de la palabra al congresista Tomínez. Muchas gracias Presidente, agradezco la atención. Queridos colegas, el proyecto de ley 671-2016, ley que declara prioritario del interés público en la implementación del servicio oncológico del hospital regional en el Sar Guzmán Barrón, en la provincia de Santa, departamento de Algas. Debemos hacer una breve historia referente a este hospital regional que fue construido en el segundo gobierno del arquitecto Belagón de Terri, por lo que tiene más de 35 años de antigüedad. Sus instalaciones están deterioradas y el equipamiento médico es casi ineficiente. Por ello, es de suma urgencia avanzar este primer paso para la creación del servicio oncológico. A través del proyecto de ley buscamos que los ciudadanos de la región o de la ciudad de Ancash, en vez de desplazarse de la ciudad de Lima o de otras regiones, puedan ser atendidos en la misma provincia de Santa, en la región de Ancash. Es por eso que nuestra región actualmente de Ancash tiene un promedio de habitantes de 1.160.000 y por lo tanto, es decir, de suma necesidad. También quiero informar a la Comisión y a los colegas congresistas que tenemos opiniones favorables de parte del Hospital Regional de la Sar Guzmán, el Ministerio de Salud y el mismo gobierno regional de Ancash. Señores congresistas, el cáncer constituye un problema de salud público en el Perú y en el mundo por su alto índice de mortalidad. Ante ello, se requiere de la utilización de los servicios terapéuticos, como la quimioterapia, radioterapia y cirugías, cuyos procedimientos y tratamientos conllevan a costos elevados y a la necesidad de una infraestructura adecuada con recursos humanos capacitados. A la fecha, el Hospital Regional de la Sar Guzmán se encuentra en la categorización nivel 2.2 de media complejidad, pero tiene una gran potencial para convertirse en el Hospital 3.1. Es por ello, Presidente, que el primer paso es la creación del servicio oncológico que podrá generar diversas unidades oncológicas para atención preventiva promocional, detección precoz de tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos oncológicos, lo cual constituye un primer paso importante para la población de Arca. Quiero también manifestar, Presidente, que en la provincia, solo en la provincia de Santa, donde pretendemos que se implemente este servicio oncológico, desde 2007 al 2014 tenemos 729 casos oncológicos que de verdad merecen ser atendidos. Con ello, cumpliríamos, Presidente, con un objetivo importante, que es la reforma de acuerdo al plan nacional de este nuevo gobierno, reduciríamos la brecha de equipamiento de infraestructura para atención de pacientes oncológicos, se podrá cubrir una mayor demanda de atención de salud en la población de inmigración de Ancas, lograremos reunir las condiciones para acceder próximamente a una nueva recategorización, a un hospital nivel 3. Es por esto, Presidente, que hemos consensuado, hemos trabajado con las elecciones de la Comisión y estamos encaminando un nuevo proyecto que es también la recategorización. Por todos los puestos, Presidente, solicito a mis colegas congresistas, según y a favor, para la aprobación de la Presidente de la iniciativa legislativa, luego de haber recibido de parte de la Comisión, recomendando la aprobación del presente proyecto de la ley. Muchas gracias, Presidente. Chimbote, nos ha hecho llegar un oficio, el oficio número 098, pidiendo o solicitando a la Comisión el cambio de categoría del hospital, de 2-2 a 3-1. Un poco confuso el documento, eso lo dice en la sumilla, pero en las partes ya desgreganas del documento, habla de la implementación del consultorio, de un consultorio oncológico. Y para un hospital 3-1, si se quisiera dar esta categoría, corresponde pues a un departamento de oncología, ni siquiera solo un servicio. Un departamento, ya que hablan de un consultorio, un consultorio de oncología lo puede tener en un hospital de mucho menor nivel. Y también aclararle, por intermedio suyo, señor congresista Domínguez, al alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, de que las categorías de los establecimientos no las da el Congreso, no se da por ley, solamente se aplica una evaluación técnica, una pincha técnica, que ya está normada por parte del Ministerio de Salud. Y la categoría depende de los servicios con los que cuenten. Es decir, primero se tiene que empezar instalando los servicios para luego pedir categorización con los servicios instalados. No es al revés como muchas autoridades piensan por desconocimiento, que dando la categoría ya vamos a tener los servicios. Primero los servicios y luego la categoría. Ojalá usted haga precibo esta explicación para que el alcalde evite cometer estos errores documentarios. Los que estén en contra. Los que se abstienen. Bueno, teniendo en cuenta que congresista de bienvenido no es el miembro titular necesitario en estos momentos que no participan en la votación. Entonces, el congresista, bienvenido Ramírez, al caso, como el congresista excesitario, reemplazarán el voto al mismo titular que es la congresista de Chihuahua. ¿Su voto entonces, congresistas, a favor? A favor. Muy bien, entonces aprobado por unanimidad. Por este gran incentivo, este gran aviciente para mi región de Ancas, especialmente para la provincia de Santa, Casma y Guarmel, que tanto lo requieren. Tengan por seguro de que vamos a seguir en esa misma lucha. Y creo que todas las regiones del Perú tienen agrílicos a ese tipo de servicio oncológico y esperemos que poco a poco podamos contribuir a este desarrollo de un cartón de agrílicos. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!